Me encantaría que el mismo Ricardo Montaner nos lo dijera, él en las redes lo está diciendo. Gracias, yo deseo que esté aquí Ricardo Montaner con nosotros. Estuvo concierto en el Auditorio Antier, en la Arena Monterrey, y aquí porque Culiacán tiene un público tan especial como ese y todo estuvo lleno. Por eso se va a reprogramar, pero en el momento en que se declararon muertas las consolas, él toma el vuelo de regreso para la ciudad donde va a estar, pero ya acaba de subir un anuncio a sus redes. Eduardo, no sé si quieres comentar algo. En verdad, gracias. Hola, buenas noches. Solo para reforzar lo que dice la señora Leonor, hay veces que las máquinas no tienen palabra de honor. Tristemente nos pasó. Hicimos todo lo humanamente posible, con la mejor voluntad de parte de todos los ingenieros, los técnicos, hablando a Argentina, a México, con las mejores consolas, pero pasa. Tristemente nos pasó, lo lamentamos mucho, y como dicen, se anunciará una nueva fecha en los próximos días. Ricardo Montaner, si vino, tenemos video de él en el aeropuerto porque lo estaba esperando un grupo de fans. Yo me siento también defraudada.